Vengo a decirte, niña adorada, la voz antigua del moraegú Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra ese eco de Y es el léctar de tu cariño, flor aromada, niño azoté Tienen tus ojos tierna tristeza y la negrura del ivapurú El centelleo de dos puñales y la anguideces del caru El centelleo de dos puñales y la anguideces del caru Son tus soñuelos fuentes de encanto por cuya causa se tarovar Son los capullos de pasionaria, la flor silvestre, muro cuya Es tu palabra, trino y arpegio, tiene cadencia del puraje Es el motivo de cien poemas que siempre inspiras en B.U.G. En esta tierra, nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu pasión Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del cuarajú Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del cuarajú Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del cuarajú Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del cuarajú